Tres 20 días de paro indefinido por parte de más de 300 empleados pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria 05 y el Centro de Salud de Uruapan, finalmente este llegó a su término tras lograrse acuerdos entre la Secretaría de Salud de Michoacán y la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Al respecto, Eduardo Huerta Alcalá, delegado sindical de la Sección 21 de dicho sindicato, refirió que el viernes pasado sostuvieron una reunión en Morelia con Rafael Barbosa Hernández, delegado administrativo de la Secretaría de Salud, con quien convinieron la liberación de $1.700.000 por concepto de viáticos, gastos de camino y pagos a terceros, lo que significó un avance del 72.2% de la deuda total que ascendía a $2.200.000. El galeno explicó que el compromiso fue solventar antes del 18 de octubre el $1.700.000 mencionado y los $500.000 restantes paulatinamente durante el resto del presente año, motivo por el cual personal tanto de la quinta jurisdicción como del Centro de Salud se reincorporaron a sus tareas al 100%. Indicó que al momento se cuenta con el biológico, material de laboratorio y reactivos necesarios para prestar los servicios a la población. Cabe recordar que este paro de labores inició el 18 de septiembre. Con información de Juan Barreto Chávez para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.